Muy buenas tardes a todos, me encuentro desde el punto Vive Digital de Fusagasugá, donde se capacitan las primeras personas en Convertik. Aquí les voy a presentar a uno de nuestros primeros beneficiarios, don Arcesio Escobar, que nos va a contar cuáles son las posibilidades de esta nueva herramienta para su vida. Don Arcesio. Gracias. No, para mí, por lo menos esto es un regalo maravilloso que me llega hoy. Yo tuve oportunidad de tener algún conocimiento del programa Yoast en Crack hace unos cuatro años, pero no lo haya podido utilizar por el altísimo costo que representaba la compra del programa. Hoy me lo entregan ya prácticamente como un regalo. Esto para mí será una herramienta importantísima, porque yo mismo podré elaborar una cosa que hoy tengo necesidad de esperar, que una persona bondadosa me ayude con la escritura. Este programa viene a ser una bendición para mí. Y es así como la dirección de apropiación y la dirección del Ministerio TIC se unen no solamente en este punto Vive Digital de Fusagasugá, sino en los 71 puntos Vive Digital de País para transformar la vida de todos los colombianos. ¡Feliz tarde!